Vivo por ella Vivo por ella yo también No te enamoras tan celosa Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Busqué por mí Por ella yo vivo también Es la musa que te invita Aunque cae en la suavecita Y en mi piano a veces triste Una muerte insiste Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que me sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo brilla fuerte y alta Cómo brilla fuerte y alta Vivo por ella Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Si está junto a mí 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 Cada día una conquista, la pronta amonista, me sedia a nadie. Yo vivo, yo vivo, yo vivo. ¡Gracias!